Volvagen 17-210 con penta en la turbina, más uno de cooperativas pascuales. Turbo switcher en esta ocasión. ¡Cállate, acelere! Tiene el pase de la bomba abierto también. Y escape semi directo nomás, pero está el pase de la bomba abierto, por eso está sonando bastante fuerte. Y también con el proyecto nuevo de Coronapente. ¿Se le escucha bien? Sí, se le escucha bien. Pregáselo bien ahí. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Gracias por ver el video.